El miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma dentro del calendario litúrgico católico. La ceniza es el rito característico de esta celebración litúrgica, la cual se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos del domingo de ramos del año anterior. La ceniza es colocada en la frente con la señal de la cruz, mientras el ministro dice, acuérdate que en polvo eres y en polvo te convertirás o conviértete y cree en el evangelio.